¡Saludos! ¿Cómo estás en Venezuela? Hoy me presento a ti un tema que captó mi atención y me interesó mucho por estos temas más desvastados de Esperanto, no en América, no en Europa, sino en África. ¿Cuál es mi videoblog para Afrique? Me hice esto porque me he sorprendido que Esperanto desvastó mucho en África. Pero ¿cuál en África? ¿Cuál no en América, en Europa, en Asia? ¿Cuál? ¿Cuál África? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es el número y las estadísticas sobre Esperanto en diversos países del mundo? ¿Cuál es la esperanza? 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 y todos los países en Francia tienen su propia lengua y sus propias dialectas. Yo tenía muchas buenos amigos y amigos en Congolando, en todo, en vecino, Y alguien dice a mi ejemplo en Congolando, que en este país existen más o menos de mil o menos de línguas. ¡Wow! Me he sorprendido cuando me conocí a este país. ¡Wow! De mil o menos de línguas en un país! Y mis amigos en Congolando dirán a mi, ¡Yes! ¡Yes! Mucho de línguas, mucho de los dialectos en un país. Y la manera de comprender, de comunicar a todos los hombres entre nosotros, es que se pierde esperanza. Y cuando me demandan a mis amigos en Congolando, me dirán, ¡Dos! ¿Qué esperanza? Esperanza, ¿qué es la Francia o la anglaña lengua para intercomunicar todos los hombres? Y ellos siempre dicen a mi la misma respuesta. Ellos dicen a mi que Esperanza es mucho más fácil de las otras lenguas alrededor del mundo. En Congolando y en muchas de las Áfricas y Irlandas, ellos hablan de las lenguas, esta es la Francia, que es la Angla. Pero con Esperanza, ellos han encontrado una buena manera para intercomunicar uno a la línea. Y yo creo que me siento que siempre fue Presidente de las Naciones de Favor en Congolando. perdón, en Congolando, estas multe da activuloi en la Esperanta Movado. Caetillo estas bonega novallo por Esperantullo. Char, cun ducent la lingvoi en un lando, la plibona solvo estas Esperanto. Char, ducent lingvoi en un, en nur un lando. Si estas, guau, si estas mi linda fero por mi. Y mi sentas y mi credas que ancau por vi chivi. Cae en tu lando, en Congolando, mi gratulas la laboro que vi multe da Esperantistoi faras. Mi gratulas al dan con cuivi, que vi estas mi amico en Facebook, a Cyprien Guya, perdono min se mine pronunzas bien nomo, set mi gratulas al vi chivi, char, vi faras bonegan laboro en vias urvoi, en vias landoi, pro disvastigado de Esperanto. Fin, fine, mi volas coni al ciivi esperantistoi, al ciivi expectantoi de mia canalo, que vi lojas en, en Africo. E mi volas que vi diru en la comentaio sube, de kiel ando vi vivenas, kiel vi lernis Esperanto, kai kiu instruis vin en mia lingvo internatsia. Bon boludiru en la comentaio sube. Kiel ciam, mi invitas vincivi visiti la redpajo estudio, kum interesai, bonai, amusai, kai hazardai en habom por esperantuyo. La ligilo estas en la prescribo sube. Kai mi ancau dankas al miai subtenantoin ce patron. Mi ai jisnunai donat santoi estas, Robert Purr, kai Amy Molfan. Se vi volas apparteni al miai YouTube comunumo, kai vi volas helpibin, pli bonigi ciui miei en havoin, vi povas donatzi ion, 1, 2, 20, 10 dolaroi al mi, por pli bonigi ciui miei canaloin. Vi povas donatzi ion en Patreon, kai la ligilo estas en la prescribo sube. Kai se vi shatis citiun filmetom, shatujin, disconigujin, kai abonu mian canalo se vi ancorau ne abones. Kai mi vidos vincivi en la venonta filmu.